...un encuentro, pues están respetando el espectáculo porque esto es el fútbol. La gente paga por ver un espectáculo y espera que de esa manera se suceda y si los señores árbitros no se ponen de acuerdo y siguen con su crisis, con sus políticas, pues a dónde vamos a parar. Esperemos que el señor Manso venga a arbitrar con la mano derecha. Sí, efectivamente, pues ya ahora solamente quedan 15 minutos, 15 minutos para que dé inicio este encuentro esperado de fútbol, esperado por muchos factores, uno de ellos el principal la inauguración de este estadio. Ya la gente está cómodamente sentada, vemos un lleno total, se esperaba el liceo, se esperaba este lleno impresionante en este estadio y vaya lo increíble, mucha gente se quedó fuera, mucha gente no, no consiguió boleto y los que los consiguieron pues por ahí surgieron los famosos revendedores que abusaron, abusaron de la confianza del patronato, de la directiva de dar los boletos a la gente porque pensaban que iban a venir a compañeros de su familia. Sin embargo, aprovechando esta confianza, se formaron dos, tres veces, empezaron a acaparar los boletos, dejaron mucha gente fuera, gente aficionada de corazón a los tours del Pachuca y desgraciadamente, pues fue el día también de los revendedores donde el gobierno del estado está poniendo mucha atención, está afuera la vigilancia al 100% para tratar de pescar a esta gente aprovechada. Y ojalá los agarren a todos.